Y eso la verdad que lo lamento muchísimo porque a partir del veto de la ordenanza que les permitía a los trabajadores del Parque Estar hasta diciembre del año próximo, nos parecía que como a la par del anuncio del veto también se había comunicado a través de boletín oficial un decreto donde les dan permiso a estos trabajadores hasta el 28 de febrero, el hecho de decir muchos interrogantes como por ejemplo por qué no se avanzó con la ordenanza y se le ejecutaba el tiempo que era necesaria, la predisposición de quien les habla y del consejo frente a las instancias superadoras de solución para los trabajadores que se citan, que van a ver pero que no son claras cuáles cuando aparecieran me he propuesto incluso a llevar a cabo, derogarla a la misma si es que era necesario frente a la aparición de una alternativa superadora en el marco del trabajo de los feriantes. Yo lamento que no se haya suscitado la predisposición de esta instancia nueva de diálogo, una nueva instancia de diálogo con los trabajadores del parque, con el Ejecutivo Municipal y con el Consejo Deliberante instancia de diálogo que quizás previo a la ordenanza tampoco fue tan predispuesta. Yo lamento, lamento de verdad que a esta gente se las haya convocado a reuniones lo que sí me parece que celebro hoy en día es que algo pasó, algo sucedió desde la fecha 16 de noviembre hasta hoy que es 21 de diciembre que se sancionó la ordenanza y la vetaron en aquel momento había un relevamiento que hablaba entre 60 y 67 personas que estaban en regla de ese entonces y hasta ahora estamos hablando casi de 123, o sea que los efectos de tocar la temática los efectos de generar desde los lugares que sean un compromiso con ellos, con los trabajadores principalmente del parque, ha tenido resultados. Sé que es un trabajo que ha hecho el Ejecutivo sé que es un trabajo que han hecho incluso también los feriantes pero yo con grandes expectativas quería saber cuál es, cuáles son las alternativas positivas respecto a su continuidad laboral y no están claras y es la que no tenemos ni como Consejal pude acceder, las he pedido de manera personal, ellos la han pedido lo único que se les responde es, les tenemos dos propuestas que en su momento se las diremos y que hoy no se sabe cuáles ni cómo. Lo que sí se sabe es que a partir del 31 de diciembre de este año, los que no están dentro de ese grupo de 123 personas que son las que tienen las cosas en regla, tendrán que irse, es lo que se entiende se desprende de ese decreto que pondera la creación de una unidad de gestión del uso del espacio público y también el hecho de las atribuciones el uso del espacio público se tiene que dar a través de ordenanza el artículo 22, inciso S de la Carta Municipal cita claramente eso y estamos derogando una ordenanza y a través de decreto generando la autorización del uso del espacio público. Entonces la verdad que hay como una incoherencia quizás porque a la vez también entra una ordenanza que pide que se apoye desde el Consejo la regulación del uso del espacio público en el marco de lo que es el paseo gastronómico del paseo Güemes, ganemos las calles y demás. Entonces digo, las atribuciones del Consejo es generar la norma, la figura normativa en el uso del espacio público y en este caso se está faltando a la regla y lamento que no hayamos podido conversar de todo esto porque de todo esto se desprende qué hacemos con el veto, el Consejo la rechaza, lo acompaña, lo acepta, pero por sobre todas las cosas, qué hacemos con los trabajadores del Parque San Martín. No quiero caer en deducciones que no tengo ganas de manifestar todavía, no quiero hacer suposiciones erróneas y por el aire, pero la economía popular existe, los trabajadores de la economía popular existen y bajo ningún punto voy a tolerar que me traten de demagogo por pensar en ellos. Gracias por ver el video.